Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morada humilde portal Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita, cuidándolo está De rodillas todos vamos a adorar Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Muy fría, muy fría la nieve, que el rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar Que prueben los reyes, han nacido ya A ver, pastores, debemos marchar